Una perfecta mezcla de camarones con queso con los que rellenaremos unos pepinos de guiso y cocinaremos al vapor. Esta receta te encantará. Para empezar esta preparación agregaremos en un sartén a fuego alto un buen chorro de aceite de oliva o del que tengan a la mano junto con una cucharada de mantequilla. Dejaremos que se derrita la mantequilla para proceder a agregar una cebolla blanca finamente picada la cual dejaremos dorar por unos dos minutos para que suelte bien su sabor. Ahora le colocamos dos dientes de ajo picado finamente. En este caso solo doraremos un minuto aproximadamente. El siguiente ingrediente 250 gramos de camarones de preferencia no muy grandes. Estos ya vienen precocidos pero también los puedes hacer con camarones frescos. Le ponemos sal al gusto y un poco de pimienta negra recién molida igualmente al gusto. Freiremos estos camarones hasta que se tilden de un color más opaco. Cabe recalcar que no necesariamente deben estar muy recocidos. Una vez listos los camarones agregamos unas 5 o 6 cucharadas de arroz cocido del normal del que haces para tu almuerzo. Mezclamos para que se integre bien el arroz. Y ahora le ponemos un poco de queso parmesano al gusto, 5 cucharadas de crema de leche y finalmente un poco de perejil fresco finamente picado. Ya aquí mezclamos un poco para lograr que la crema de leche se imprende bien a los ingredientes y que el queso se derrita. Podemos ver que parece risotto pero con mucho más sabor. Deleiten esta maravilla. Ahora sí, lo que todos estaban esperando. Yo aquí tengo 3 pepinos de guiso obviamente bien lavados. Lo que debemos hacer primero será vaciarlos por dentro y esto es muy fácil. Cortamos la punta donde está el tallo pero ojo, no la vayan a botar porque la necesitaremos más adelante. Ahora con la ayuda de una cuchara vamos a sacarle todo lo de adentro con mucho cuidado sin llegar a romper el pepino. Y es así como queda. Para rellenar es más fácil aún. Le ponemos un poco de nuestro arroz con camarones hasta rellenar todo. Pero si quieres le puedes poner como yo unos pedazos de queso mozzarella o el que guste. ¿Se acuerdan que les dije que no fueran a botar esa puntica del pepino? Bueno en pantalla estarán viendo para qué la necesitamos. Esto hace la función como tapa y nos ayuda para que no se vaya a salir el relleno. Ya culminado todos los pepinos vamos a la cocción. En una olla con una vaporera le ponemos un litro de agua donde posteriormente pondremos los pepinos. Aquí se cocinarán al vapor. Tapamos y dejamos cocinar unos 20 minutos hasta que la cáscara esté suavecita. Y ya 20 minutos después este es el resultado. Unos deliciosos pepinos rellenos con camarones. Espero les haya gustado el vídeo. Yo soy Ricardo y en la cocina mi esposa Juliana. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Take care. Gracias por ver el video.